La FG sonora informó en días recientes que a través de su laboratorio se realizaría una comparativa genética para establecer la identidad de las dos personas encontradas sin vida por el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón en pasado sábado 06 de febrero del año en curso. Tras los estudios, las autoridades confirmaron al diario El Universal que se trata de María Jimena Palma Romero y Cincia Mercedes Romero Verdugo, madre e hija, quienes eran también cuña de sobrina del Güero Palma. De acuerdo con el servicio pericial del Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, la FGJD aseguró que a través de huellas dactilares y la comparación de tatuajes y objetos personales pudieron llegar a la conclusión, informó la periodista corresponsal Amalia Escobar. Entre las pistas con las que contaban los agentes periciales, de acuerdo con la FJG, se destacó que uno de los cuerpos tenía el cabello largo, teñido de colores. El otro cuerpo contaba con cabello largo, teñido en color castaño claro y uñas acrílicas postizas en color verde en las manos. También confirmaron los tatuajes. Ambos cuerpos tenían en el antebrazo el nombre de María, uno de ellos contaba con una libélula en el homóplato izquierdo y el otro las iniciales PG en el costado izquierdo. Por último, confirmaron al medio de comunicación mexicano que los cuerpos ya fueron entregados a sus respectivos familiares en el estado. El hallazgo de los cuerpos sucedió en un predio ubicado 245 metros al sur de la calle 200 frente a Residencial Monte Carlo, donde integrantes del colectivo encontraron tres bultos. Los cuerpos, empacados en bolsas de plástico negras estaban en avanzado estado de descomposición, por lo que solicitaron el apoyo de personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FG, para que realizaran el levantamiento. De acuerdo con la información detallada por servicios periciales, en dos de las bolsas plásticas encontraron dos cuerpos, ambas del sexo femenino, y una tercera bolsa contenía únicamente ropa. Los agentes, entonces, efectuaron el levantamiento y traslado de los cuerpos al Departamento de Medicina Legal, puestos a disposición del CIF para los análisis antes descritos. La Fiscalía de Justicia continuará con las investigaciones para dar con él a los responsables de la privación de la vida de estas personas y ubicar a los familiares para realizar la entrega de los cuerpos. Ambas mujeres contaban con reportes de desaparición que datan del 30 de diciembre de 2020. De acuerdo con las indagatorias, fueron raptadas por cuatro personas en Ciudad Obregón, Sonora. La FGJ confirmó que las víctimas salieron de su domicilio a las 17 horas rumbo a la tienda comercial Sam's Club, ubicada en calle Lago Superior, Colonia Zona Norte, para realizar unas compras. Sus familiares, al percatarse que eran las 20 horas y ninguna de las mujeres regresaba, acudieron a dicho centro comercial, donde se localizó abandonado el automóvil en el que viajaban. En uno de los vídeos de las cámaras de vigilancia, las autoridades pudieron percatarse de que María Jiménez y Cintia Mercedes salen por la puerta principal del negocio y a punta de pistola son obligadas a caminar, pero el comando huyó con rumbo desconocido.